Aquí está el rey, en mi casa otra vez, ¿y qué pasó? ¿No eras tú su juez? Y en mi casa, 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 ya está mi casa, en mi casa, nuestra ley. ¡Yo en mi casa, tú lo debes hacer! Queremos ser fe, tú lo debes hacer. Jesús, te han traído a mí, maniatado por tu propio pueblo, tú debes saber cuáles son los motivos. Háblame, falsos reyes, ¿dónde está tu Dios? ¿Y tu reino dónde está? Mi reino conmigo, este es el mundo, no, no, no. Fue un futuro, no, 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 no. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Express todavía! ¡Oh my God! Crucificate, crucificate Dávate, 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 dávate ¡Clucifica, crucifica! ¡Clucifica, crucifica! ¡Závate, závate, 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 závate ¡Ee uno, tres! ¡Ulladlos, ellos, cuatro! 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 27, 28, 29, 25, 26, 27, 28, 29, 25, 26, 27, 27, 28, 29, ¿Quién es tú? ¿Quién es tu Cristo? No, 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 no. En tus manos nada está, si tienes poder, en el más allá, todo está dispuesto y no podés cambiarlo. ¡Estás loco Jesús! ¡Te quería ayudar! Y pica rodillado, ya lo puedo pensar, que es donde ven, para la paz de nuestro pueblo. Me cuana cerca y no nos amas, con todo loco de la guerra, en el que 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 en el. ¡No se me quita la tendría! ¡Esta instrucción! ¡No es inútil! ¡Si quieres la muerte, mueres por fin! ¡Pero de estación! 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 Gracias por ver el video.